¡Suscríbete al canal! ¡Va, vale, ahora vas! María, ¿puedo esperar a mí? Pues la persona que más quiero y la persona con la que quiero compartir la vida. ¿Qué me queda? Es decir, no me queda tanta. ¿Cómo es Pau? Bueno, pues Pau es despistado. María, pues que es una persona espontánea y feliz en la que se puede hacer muchas cosas en la vida. Es muy buena gente. Es muy calmado y a mí me da mucha paz esa parte de él, porque si no yo soy como la espuma de la cerveza que sube, sube, sube. Necesito que él me calme. Es una persona que transmet mucha energía y eso es muy fácil después imprimirla sobre cualquier cosa. Es muy noble, que lo que tiene lo da. Y no sé, es un encanto. No, es que en realidad la fórmula para estar en María es la mateixa. Es ser espontáneo, ser como tú mateixa eres y vivir la vida. Es que somos la noche del día, él es el día, yo soy la noche y hemos conseguido, a veces cuesta encontrar un equilibrio. Él me aguanta a mí, mis genios, mis prontos. Se puede disfrutar de la vida en chico de otras cosas, no cal que siga en grandes cosas. Es para montar una vida fácil. Y yo pues llevo sus despistes, bien. Es que él es así, es que me enamoro así. Pues a María la va a desconexer el día de abanjo de San Juan. Y bueno, él vino al cumpleaños de Paula, que habían trabajado juntos y allí nos vimos y el flechazo surgió. Y bailando, cuando yo bailando no soy tímido. Me bailo las piernas locas, yo le bailo un poquito el pollo y surge el amor. La munt es una niña mágica, la niña de San Juan, o sea que encara más. Esto que hace así, Pau, que baila así. Y yo el pollo es mi baile estrella. Bueno, pues la boda pues espero que todo el mundo lo pase muy bien, que beban, que coman, que rían, que bailen, que hagan todo el cabra que puedan. Pues bueno, como estén parlant de motivación y estén parlant de alegría, pues me agradaría que todo el mundo que vinguera a la boda y a la despedida y a donde fuera, que se lo pasara muy bien y que fuera él mateixa. La gente que queremos que esté de fiesta, no es una boda, queremos que sea una fiesta para celebrar lo que nos queremos con todo el mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.